Más que vencedores, esto, mucho más El mensaje de hoy se llama ver sus bendiciones Escuchen bien, muchas veces, por culpa de nuestros problemas o nuestras aflicciones Perdemos esa capacidad de ver cuán bendecidos somos O como Dios provee a nuestras vidas en todo sentido Desde lo espiritual, pasando por lo emocional y terminando por lo material Dios siempre provee, Él nos da salidas a muchas situaciones Que no vemos por culpa del miedo, de la aflicción, del problema Y quiero ir para graficar un poco más esto a la historia de Agar e Ismael ¿Conocen la historia de Agar e Ismael? Muchos no conocen, es una historia muy famosa Y no es cualquier historia Ismael no era cualquiera Ismael era el hijo de Abraham también Ismael, nada más y nada menos, es el padre de los árabes, por ejemplo Todos los árabes, Líbano, Emiratos, Árabes, todos los árabes vienen de Ismael Él es el padre de los árabes Miren lo que dice en Génesis 21, del 8 al 21 a Moler Esta historia, Agar era su madre Ismael vendría a ser el padre de mi abuelo Mi abuelo era libanés Ustedes saben eso Mi abuelo era musulmán de parte de mi mamá Pero mi abuela, cuando mi abuelo parte, se convierte al cristianismo Cuando queda viuda Y a partir de ahí empieza la vida Y quien diría, verdad, que de un abuelo musulmán saldrían pastores Pero ese es Dios, entre paréntesis Y miren lo que dice Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham Y creció un niño y fue destetado E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac Esperen, no estamos hablando de Ismael, espere Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia El cual esta le había dado luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo Abraham Echa, dijo a Abraham Sara le dijo a Abraham Echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham A causa de su hijo Entonces dijo Dios a Abraham No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva En todo lo que te dijere Sara Oye su voz Porque en Isaac te será llamada descendencia Y también del hijo de la sierva Haré una nación Porque es tu descendencia La nación hará Entonces Abraham se levantó muy de mañana Y tomó pan y un odre de agua Y lo dio a Agar Poniéndolo sobre su hombro Y le entregó el muchacho Y la despidió Y ella salió y anduvo errante Por el desierto de Berseba Y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue Y se sentó enfrente A distancia de un tiro de arco Porque decía No veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho alzó su voz Y lloró Bueno, le contextualizo Porque me adelanté mucho Porque no quiero leer toda la historia Abraham no puede tener hijo con Sara ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Abraham Vas a tener hijos? Pero Sara era estéril Y no podía tener hijos Entonces, ahí está cuando tomamos decisiones carnales Y no espirituales Le dice Sara a Abraham Yo quiero hijos Vos tenés que tener hijos Por lo tanto Ahí está Agar Mi sierva Mi esclava Acuéstate con ella Y que ella te dé un hijo Ya que yo no puedo Abraham Digo Bueno Dijo Gracias Le dio el ok Le explico Entonces Abraham Se acuesta con Agar Y de esa noche Sale embarazada Sale embarazada Y todo Fiesta Inclusive hasta Sara Estuvo contenta Porque ella Le iba a tomar como su hijo También Porque era El hijo de su esclava Y viene Ismael Y Ismael Empieza a crecer Al lado de su padre Abraham Pero que pasó Dios Nunca Deja de cumplir Su palabra Somos nosotros El problema Que no apuramos Sara Queda embarazada De Isaac Y ahí Empieza el tema Pero ya empezó Antes Les cuento Un chisme Agar Ya le faltaba El respeto A Sara Porque ella Era la mujer De Abraham Y además Tenía El único Hijo Heredero De Abraham Entonces Se le subió Los humo a Agar Y empezó A Tenerle mal a Sara A ofenderla a Sara Con esa autoridad Que le daba Sara queda embarazada Y le hace el retruco A ella Y le dice Ahora yo si Tengo el hijo de Abraham Y nace Isaac Y cuando empiezan A crecer Ismael Lógicamente Es helada Y le Le tenía mal Al hijo De Sara Y Abraham Isaac Se sentía mal Entonces Sara vio la oportunidad Para que Abraham Le eche a su esclava Y a ese bastardo Siendo que Ella fue La que le hizo Tomar esa decisión Pero bueno Entonces Dios le dice Vos no te metas Haceme caso Esto va a ser Un consejo Eterno No te metas Con la mujer Que esté así Haceme nomas caso No se si me explico Ya me van a entender hermanos Si Algunos Ni mueca Hacen los varones Que están con su esposa Entonces en su sabiduría Dios le dice Callate nomas voy Haceme caso a Sara Entonces ahora Antes se sintió muy mal Porque era su hijo Pero no le quedaba otra Entonces le da Un odre O sea Vamos a decirlo así Una cantimplora Con agua Y pam Y le manda al desierto A Ismael Y a Agar Me encanta cuando la Biblia Habla así Porque la Biblia No esconde nada El padre de la fe Haciendo eso Un hombre de Dios Haciendo eso Y voy a decir ¿Por qué la Biblia Pone ese tipo de cosas Como los errores Que cometió David Y otros grandes hombres De Dios Para demostrarnos Que nunca Fueron ellos Siempre era Dios En ellos Lo que hacía Las grandes obras Si Dios hizo con ellos También puede hacer contigo Grandes cosas Ellos no eran mejores Que nosotros Ellos eran gente Que creían en Dios A pesar de sus errores Entonces ¿Qué hace Abraham? Le pone así Le apresura O mejor dicho Sara y Abraham Apresuran los planes de Dios Pero no solo Él Sino que también Su esposa Sara Y esta Recomienda tener Un hijo de un Agar Su sirvienta Se embaraza Cuando se le acaba El agua Abraham hace lo que Le dijo Sara Le manda al desierto Cuando se le acaba El agua A Agar Ella pone a Ismael Bajo un arbusto En la sombra Un arbusto En el medio del desierto Y se aleja A una distancia Donde no pueda Verle morir A su hijo De sed Y hambre Textuales palabras Que dice la Biblia A un tiro De flecha Lo suficiente Como para que No pueda verle Morir a él Porque ella También iba a morir No había agua No había comida En el medio del desierto Empieza a llorar Esta mujer perdió Todo De ser la mujer Del jefe De la tribu Abraham La mamá Del único heredero Ismael Y tenerlo Todo en abundancia Ahora estaba En el mayor Problema De su vida Estaba Ante su muerte Y ante la muerte De su amado hijo No tiene Identidad Porque ya no es nadie Ni tiene Dignidad Solo O sola En el desierto Sin nada Sin nada Ya no tenía Nada Lamentablemente La situación De Agar E Ismael Eran muy difíciles Ella lloraba Lejos Sin poder ver Al niño morir Desesperada Pero ya entregada A la suerte Que les tocó Estar Esta es mi suerte Voy a morir Miren lo que dice El versículo 17 Vamos al versículo 17 18 17 18 19 20 21 A morir Escuchen bien Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel de Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo Que tienes Agar No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho En donde está Levántate Alza al muchacho Y sosténlo Con tu mano Porque yo haré De él Una gran Nación Le volvió Le volvió A repetir Lo que le dijo Abraham Y Dios cumplió La nación Árabe Una de las más Grandes De todas Entonces Dios Le abrió Los ojos Y vio Una fuente De agua Y fue lleno Y fue Y llenó El odre De agua Y dio De beber Al muchacho Y Dios Estaba con el muchacho Y creció Y habitó En el desierto Y fue tirador De arco O sea Fue un guerrero Los árabes Son guerreros Si son Y habitó En el desierto De Parán Y su madre Le tomó Mujer De la tierra Egipto Y ahí Continúa la historia Vamos a quitar Principios De esta historia Muy importantes Dios Escuchó Al niño No al llanto De Agar Pareciera ser Que Dios No hace caso A Agar Pero cuando Escucha El llanto Del niño Reacciona Algo que aprendí Es esto Y escúcheme bien La lástima Y esto es Delicado Lo que le voy a decir La lástima No mueve A Dios La fe Es lo que Si lo mueve Porque a él Le agrada La fe Cuando voy a llorar Y te lamentar Y te lamento La herida Pobre yo Pobre yo Dios Llora contigo Pero no mueve Eso Lo que Dios Hace mover Su mano Es tu fe La Biblia Dice que Sin fe Es imposible Agarrar a Dios Cuando vos Te llorás Y te lamentás En tu pieza Dios te ve Porque no hace nada Porque no me pedí Dice Dios Y si me pedís Es más para lamentarte No porque crees Es de entrega Me explico No es de confianza No es que te entrega A Dios Porque confía en él Te entrega a Dios En derrota Es lo que pasó Con Agarrar Cuando Dios Escucha El llanto Del niño Un ángel Enviado por Dios Le dice a Agarr Que te pasa Agarr No temas Dios escuchó El llanto Del niño Y otra vez Dios Le mostrará Algo Muy importante Que quiero Que ustedes vean También hoy Yo sé que muchos Pueden estar En esa situación Hoy Y Dios te va a decir Dos cosas Escúcheme bien Antes De 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 mostrarte Una salida Dios te va a decir Primero Que te levantes Ella Lamentándose La pobrecita Y el ángel De Jehová Diciéndole Levántate Agarrar Agarrar Que te pasa Levántate Dios no tiene Trato Con eso Se recuerdan Del profeta Cuando entró A las cuevas Pócase allí Le dijo Y acá Soy el único Que queda Que tiene Celo De Israel Se recuerdan Va eso El único Picó Le dice Dios Hay siete mil Haciendo calentamiento Salí De la cueva No yo estoy bien Aquí Salí De la cueva Porque yo No voy a entrar Yo no tengo Nada que hacer En una cueva ¿Querés vos Ver lo que yo Quiero hacer Contigo? Salí De la cueva Hasta que nos Hablas de la cueva Yo no voy a hablar Agar Antes de decirte Algo Levantate Vos esperas Que Dios Venga Haga algo En tu vida Para empezar A levantarte No va A pasar Levantate Primero Y Dios Te va a ayudar Quita Primero La piedra Y Dios Se encarga Del muerto Pero mientras La piedra Esté ahí Dios No va a levantar Ni un muerto Levantate Le dice Y segundo Tómalo De la mano Yo haré De él Una gran Dación Levántate Primero tú Para poder Levantar A otros Sencillo Nosotros queremos Ayudar a otros Estando peor No va a pasar Tenemos que estar Nosotros Hay un principio Básico Que dice No puedes Dar Lo que no Tenés Escuchaban Ya A mi me encanta Por ejemplo El avión Que volaron En un avión Comercial Cuando los Aeromosa O los Comisarios De vuelo Dan las Instrucciones De seguridad En el caso De que Haya Una Falta De presión Dentro del avión Van a caer Unas máscaras Dice Ponete primero vos Y después al niño Y uno diría Pero por qué no Primero al niño Que es un niño Yo me pongo después Yo soy adulto El niño prioridad No Tontito Dice Porque mientras vos Trata de ponerle al niño Podés desmayarte Descompensarte Y al final Ni vos ni el niño Se van a poder poner Me explico Pero si vos Te pones primero Unos segundos Vas a tener fuerza Para poder ponerle al niño Él puede aguantar Unos segundos Y así los dos Se salvan El mismo principio Es Cómo vos Puedes dar Lo que no tenés Agar no podía Salvar a su hijo Sin ella Podía salvarse Entonces Dios Le dijo Levántate Y ahí te vas a ir A agarrar la mano De tus hijos Y vamos a hacer algo ¿Quiere ayudar? Ayudate Levántate vos primero Deja de lamerte Las heridas El mundo No es fácil Ya te diste cuenta Ya verdad Las situaciones No son buenas Muchas veces Vas a tener que levantarte Vas a pensar Que inclusive Este es injusto Con Agar fue injusto Agar no le pidió A Abraham Acostarse con él Fue él Que se acostó Con ella Y otra vez Fue la idea De Sara Que fue la que Le condenó Allí al desierto A morir Muchas veces Vivimos cosas Por consecuencia De malas decisiones Nuestras Y hay veces Y hay veces Que en serio Vivimos cosas Que nunca buscamos Pero no pasó Para las dos situaciones La actitud Tiene que ser la misma Levántate Levántate Ahí viene la provisión Cuando hace eso Ahí viene la provisión Dice que ahí Dios abrió Los ojos De Agar Y ella Al fin Pudo ver Algo Que siempre Estuvo ahí Un pozo De agua Siempre estuvo El pozo De agua Ahí cerca Pero ella Ya se dio Provencido Y andase Provencido No puedo Ver más Estaba ahí No es que Dios creó Un pozo De agua Siempre Estuvo ahí Te pregunto Ahora ¿Qué No estás Viendo Por culpa De tu situación? ¿Qué Solución Hay Ahí Que no Ves Porque Estás Totalmente Rendido Rendida Ante el problema Que estás Teniendo ¿Qué Está ahí? Agar No vio El pozo De agua Vos ¿Qué No estás Viendo? Nuestra Desesperación No nos Deja ver Lo bueno Que si Tenemos O las Salidas Que Dios Preparó Dos Cosas Lo que Tenemos Y las Salidas Que Dios Prepara Nuestra Desesperación Nuestra Preocupación Nuestro Temor No nos Deja Ver Lo que Hoy Si Tenemos Y Realmente Es Algo Afortunado O No nos Deja Ver La salida Que Dios Tiene Preparada Por culpa De que Ya nos Rendimos ¿Entienden? ¿Qué golpe Necesitas En la vida Para no Darte cuenta Lo que Ya tenés Hoy? ¿Qué Necesitas? Necesitas De una cama Por ejemplo De hospital Y unos tubos Por el cuerpo Para que te Hagan ver Que la salud Que seguro Tenés Hoy Es muy Importante Y disfrutarla Qué triste Es que un Despido De hoy Te muestre Que hasta Ayer Tenías Un empleo Y te Quejabas Es muy Lamentable No lo Vemos Hasta que Ya no Lo tenemos Tenemos Mucho ¿Cómo No nos Damos Cuenta? ¿Cómo Somos Tan Muchas Veces Mal Agradecidos? ¿Hace Falta Un problema Para valorar Y agradecer Lo bueno Que tenemos Hoy? ¿Hace Falta? Nos Quejamos De todo Lloramos Por todo Y si Habrá Problemas Que Realmente Meriten Estar Enojados O tristes Pero Eso Hace Que nos Encerremos En situaciones Donde Podemos Nosotros Disfrutar De lo Que Si Tenemos A mi Me Pasa Normalmente Yo escribo Los mensajes Para mi Ustedes Escuchan De rebote Ya le dije Mil veces ¿Verdad? Cuando yo estoy Triste Me quiero Encerrar Mis pies El colérico Puede Así Yo soy Colérico De repente El mundo Es chico Todo Es posible Y De cesta A fondo Te va A reversarlo No leo Ni a punto Muerto Y te lamentas Por sonceras Dejando De disfrutar Las bendiciones Que tenés Y yo Soy consciente Y saben Que hago yo En ese momento Que no puedo Conmigo mismo Con mi agarro Le pido perdón A Dios Y yo Señor Por favor No es dogma No es doctrina Pero lo digo yo No me quite Lo bueno Que si tengo Por culpa Del momento Difícil Que paso hoy Y no disfruto Lo bueno Que si tengo Me quejo Porque no sé Imagínate Vos Te puede quejar No hay plata Pero bueno No vas a salir A cenar hoy Pero puedes comer Algo rico En tu casa Con la gente Que además Están ahí Te playas Por el esposo O la esposa Que se pudo haber ido Y no disfrutar Los hijos Que hoy tenés Que si están Y así Puedo darte Mil cosas Están tres niveles De personas El que no valora Lo que tiene Cuando lo tiene El que no valora Lo que tiene Cuando ya no lo tiene Y el que valora Lo que tenía Cuando tiene Lo peor Es el campeón mundial Que normalmente Todos campeonamos Alguna vez En nuestra vida No sabemos Lo que teníamos Hasta que teníamos A lo peor Y no disfrutamos De cosas Si hoy solamente No puedo Hacer ese viaje Que quería Pero al menos Llego en casa Y está todo bien Y puedo disfrutar De mi patio O puedo salir A caminar Por la calle El parque Me puedo ir al interior Ya que no puedo ir Al exterior Puedo disfrutar De la gente que amo Que si está Y bueno Las que no están Ya se fueron Ya está Salidas ¿Cuántas veces Nos ahogamos En un vaso De agua Y levantando El ánimo Buscamos consejos Gente que nos asesore Empezamos a tomar Nos tranquilizamos Empezamos a tomar Decisiones Un poco más inteligentes Y boom Salimos de esas situaciones Esas situaciones Que vos analizaste Después dijiste Esto nomás era Esta cosa Nomás tenía que haber Hecho Si siempre fue Siempre el pozo Estuvo ahí Pero vos En tu desesperación No veías Siempre estuvo Ahí la fuente De agua Pero vos no veías Porque estaba Desesperado Desesperada Y ahora Quién podrá ayudarme Y el chapulín Ya no se transmite No sé si me explico Y así vivimos Ahí estaba La Biblia dice En la NBI Dice Estaba a metros De distancia De la fuente De agua Pero Agar No veía Su desesperación Y la nuestra Nos ciega No podemos ver Más allá De nuestro problema O de nuestra circunstancia Cuidado Quiero ir a otra historia De la Biblia Vamos a Mateo 14, 17 Otra historia De lo poco Pero ahora En las manos De Dios Porque ese también Otro tema Si veo El pozo de agua Pero es muy poca agua Para mi Gran problema Es una gota Para un mar Mateo 14, 17 Dice Y ellos dijeron Voy a hacer corta La historia Si no vamos a ganar Toda la noche Y ellos dijeron No tenemos aquí No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos peces Tampoco en la mano Del hombre Pero más que suficiente En la mano De Dios No tenemos más que cinco panes Y dos peces Nada en sus manos Pero más que suficiente En la mano De Dios Esa es otra cosa Que tenemos Menospreciamos Todo No tenemos nada Nada, nada, nada Bueno, sí Cinco panes Y dos peces Señor Y por qué Me dicen nada Tráyame esos cinco panes Y esos dos peces ¿Qué tenés en tus manos? El tema es que vos Le miras a Dios Como sos No como Él es Vos le miras a Dios De acuerdo a tus recursos De acuerdo a tus posibilidades No de acuerdo a sus recursos Y de acuerdo a sus posibilidades Y ahí está un pecado De incredulidad No es lo pecado Yo le diría un pecado De rebajación Si es que existe esa palabra Rebajaste a Dios A lo que vos sos Ahí siempre estuvo La provisión Siempre estuvo No lo vieron Pero siempre estuvo ahí Traedmelo Decía Traedmelo Que cambie de manos Tu necesidad Agarrá eso que vos crees Que no es suficiente Y depositarlo En las manos de Dios Si era poco En la mano No de ellos Pero era mucho En la mano de Dios Que dice el versículo 19 Mateo 14 19 Entonces Mandó a la gente Recostarse Sobre la hierba Y tomando Los cinco panes Y los dos peces Y levantando Los ojos al cielo Levantando Los ojos al cielo Bendijo Y partió Y dio los panes A los discípulos A los discípulos A la multitud Miren este principio Que hizo Jesús Acá vamos a quitar Un principio Muy importante ¿A dónde levantó Sus ojos Jesús? Al cielo Jesús siempre supo Que eso era poco Para lo humano Pero muchísimo Para el Dios A quien él Servía Amaba a su padre Él sabía Que su provisión No iba a ser A la pucha muchacho Y mirar Hacia juda Pedro ¿Qué hace? No Era heroís Él sabía Que de arriba Donde vos miras Cuando las cosas Están mal Mirar al cielo Mirar al hombre Miren Al cielo Levantó sus manos Ahí se mira La necesidad Y aún en la abundancia No a nuestro alrededor Ahí Alza tus ojos Donde proviene Todo Del cielo ¿De dónde vendrá Mi socorro? ¿De dónde dice? Mi socorro Viene de Jehová No del ejército No de nada Mi socorro Viene De Jehová Ellos entendieron Ellos entendieron ¿Por qué Te quejas De lo poco Muchas veces? Agradece Por lo poco También 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 es bendición Lo poco También Es de Dios Parece que Nosotros Nos quejamos Del arroz Con huevo ¿Eso también Vino de Dios? No, no, no Yo solamente Voy a decir Asado Con ensalada rusa Este cocido Con galletas No puede ser Dios De Dios También vino Toda buena Dadiva Viene Del Señor Dice la palabra Si no Tengo Hoy seguramente El asado Con ensalada rusa Entre parientes Que mala combinación Pero bueno Vaya usted Y vaya yo Si comemos Pero hoy Tengo esto Gracias Gracias Oh buen Siervo Y fiel Que dicen En lo mucho Me fuiste fiel Así dice ¿Verdad? No En lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra En la gloria De tu Señor Tenemos solamente La capacidad De agradecerle a Dios Cuando tenemos Exactamente O más De lo que le pedimos No lo poco ¿Por qué? ¿Por qué? Dejemos de quejarnos Por lo poco Y miremos al cielo Y agradecemos Por eso Todo es de Dios Poco o mucho Hay que bendecirlo Hay que tener Contentamiento Dice el Señor La palabra de Dios El apóstol Pablo decía Tener contentamiento Dicen Galatas Eso es lo que Dios Dios quiere ¿Cómo? 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 Sentir mal A alguien Que ya se encuentra Satisfecho con todo No puede haber Ingratitud En un corazón Que disfruta De todo lo que tiene ¿Por qué? Somos ingratos Porque no Estamos contentos Con lo poco O mucho Que nuestro Dios Nos regaló Y que no nos pase Lo que le pasa A otro Que un mal momento Nos va a experimentar De lo mucho Que había sido Teníamos Y no lo veíamos Seamos sabios Somos bendecidos Y como dijo Hace rato Todos de Dios Somos bendecidos La bendición No son las cosas Eso yo quiero que Atiendan Me encantó Lo que dijo El pastor Eric Cuando estaba cantando La fidelidad De Dios No es lo que Él hace Sino que Él permanece Con nosotros A pesar De las circunstancias La fidelidad De Dios Es Él Mismo No lo que Él haga Eso es gracia Eso es misericordia La fidelidad Es que Él queda Escúcheme bien Somos bendecidos Porque la bendición No son cosas A veces vamos a tener Muchos veces Que no No importa La bendición Es que Dios Está conmigo Y ya hablé Sobre la historia De José ¿Se recuerdan De José de Egipto? José era bendito No por lo que tenía O dejaba de tener José era bendito ¿Por quién Estaba con Él? Dios mismo Y todo lo que José hacía Con Faraón O mejor dicho Con Potifar Prosperaba ¿Por qué? Porque Jehová Estaba con Él Y el carcelero Le dejó todo A cargo de José En la cárcel Porque todo Lo que estaba En la mano De José Prosperaba ¿Por qué? Porque Jehová Estaba con José Y Faraón Le puso De primer ministro Y todo Lo que pasaba En Egipto Prosperaba ¿Por qué? Porque Jehová Estaba Con José Siempre fue Jehová Su prosperidad Dios nunca Desampara Dice ¿Has visto Justo Desamparado O su descendencia Que mendigue Pam Nunca Pero yo no soy justo No vos no Pero el justo Vive en vos Cristo Todo 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 Viene de Dios Todo viene de Dios Volviendo a la alimentación De los De los panes Y los peces No solo alcanzó Y escúcheme Acá hay una Gran Gran revelación No solo alcanzó Para todos Los que estaban ahí Miles de personas Miles ¿Ustedes saben cuánto Cuesta alimentar Miles de personas? Sino que se saciaron Se llenaron Díjense Erutaban De tan lleno Que estaban Y sobró Dice Más de lo que tenían Cuando empezó Empezaron con Cinco panes Y Dos peces ¿Cómo terminó? El veinte Y comieron Todos Se saciaron Mateo Catorce Veinte Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Doce Cestas Llenas No solamente Alcanzó Sino que se llenaron Y de tanto Que comieron Sobró Y sobró Más del doble De los panes Y cinco veces Más de los peces Atiendan bien Doce Cestas ¿Cuántos apóstoles Eran? Le preparó Sumatula Jesús A cada uno De ellos O vos pensás Que tiró Él a doce Cestas Le dio Una a cada uno Porque después Tenían que cruzar El mar Para ir A seguir Pricando Si leen Después la Biblia Van a saber Que historia Sigue O sea Le devolvió Con interés Al que echó Los cinco panes Y los dos peces Hay veces Que no tenemos Para nada Pero Dios Viene al rescate Nos da idea Nos abre puertas Tocan nuestro corazón Y no solamente Tenemos para Honrar Aquellas cosas Que nos preocupaban Sino que después Nos damos cuenta Que hasta un viajecito Podemos pegarnos O comprarnos Lo que queríamos Antes no tenían Ni un pasaje Muchas veces Dios no es así No le pasó Nunca eso a ustedes Verdad que si Nos pasó Muchas veces No era que No tenías Para nada Es más Vienen los muchachos Pero hace unos meses Me lloraba miseria Ahora mira Poco como está No te dicen así Ese es Dios Ahorrate problemas Y deja de pensar Otras cosas Si vas a sufrir Yo sufro ¿Cómo no voy a sufrir? Todos los días Lucho con mi carne Todos los días Lucho con mi naturaleza Caída Que me dicen ¿Cómo voy a salir esta? No hay la solución Yo Yo pastor Sí Siempre Pero yo tengo que Rápido levantarme Porque si yo me quedo ahí Como dice un dicho El caerte al agua No te ahoga El quedarte ahí Es lo que te ahoga Uno puede caer al agua Y salir Y nos ahogó Pero cuando nos quedamos ahí Cuando no sabemos nadar Ahí es donde nos ahogamos Salir rápido De esos problemas No del problema Mejor dicho Del estado El problema puede durar un tiempo No hay problema en ese sentido Sino que tu estado No puede ser permanentemente De tristeza Derrota Y depresión Salir rápido Agar Levantate ¿Y para qué me voy a levantar Si no tengo agua? No es que el ángel Se acercó Con una cubeta de agua Le dio de tomar Le bañó Y le puso vestido nuevo Y ahí le dijo Levántate Agar No fue así Ey Agar Levantate ¿Para qué? Levántate Y ahora señor Anda agárrale a tu hijo No, no le quiero ver Mori Anda agárrale a tu hijo Se baila Agarra A Ismael Y ahora señor Mátanos ya Un rayo del cielo No Allá Viste Veinte metros Natalia Hay agua pura Y tu hijo No va a morir Agar Porque yo voy a hacer De él una nación Grande Pero no te puedo Estar contando todo Profeta Si Salí de la cueva ¿Para qué señor? Salí de la cueva No se si me explico Yo me imagino Dios tiene mi carácter Más o menos así Un poco irónico Por eso que yo hablo así Salí de la cueva No tengo nada Que hablar contigo Mientras esté adentro Cuando salgas Cuando de ese paso De fe de salir De la cueva A pesar de tus temores Porque el profeta Estaba con miedo Yo te voy a hablar Así que si vos estás ahora En el piso O estás en la cueva Y estás esperando Que Dios Te provea Primero Para animarte A salir Te puedo decir Que posiblemente Eso no pase Que Dios Va a empezar A esperar Que vos te muevas Para Él Empezar a hacer Sus cosas En tu vida Pero yo ya hice Todo Y seguía haciendo Hasta que Dios Responda Yo me imagino Si Agar En vez de llorar Decía firmemente Vamos Ismael Y seguía caminando Un poco más En contra del agua Pero se rindió Para terminar Después Amor Aún así Me haces así Muy lindo Pastor Tu pérdida Pero sigo preocupado Sigo preocupado Te entiendo Yo sé Estoy un poco Desesperado todavía Pastor Te entiendo Quiero recomendarte Una cosa Que celebre Las pequeñas señales Que Dios te envía Aunque todavía No llueva Hay una pequeña nube Que Él anuncia Yo hace poco Le pedí a Dios Un milagro En un área De mi vida Oré 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 Pues yo tengo Ya mi cuadernito De oración ¿Se recuerdan Que yo nada Prediqué eso? Tengo como Veinte cosas anotadas Dos recién se respondió Dieciocho todavía No están respondidas Me atacó ya eso No, ese era Con Él No conmigo Yo también quiero Hacer lo mismo Como si fuera Que yo tengo su fe Y ahí Satanás Me ataca ¿Me explico Lo que te quiero decir ¿verdad? Y si no procedió No tiene favoritos Yo ya sigo orando Tanto temprano No me va a responder El enemigo ¿Quién puede decirme A mí que deje de orar? Dios No, solo antes Satanás ¿Y yo le voy a estar Haciendo caso a Satanás? No, no le voy a estar Haciendo caso a Satanás En lo de mi Señor Yo le hago caso Solamente a mi Señor Estoy seguro Que Dios va a querer Que siga orando Y si no responde No importa Ese no es mi problema Yo tengo que orar Si Dios quiere Que me levante De orar Me va a dar una respuesta O no O si Pero me da una respuesta No Dejar nomás Así Y empecé a orar Empecé a orar Y Dios me mandó Una pequeña nube No solucionó No solucionó No solucionó mi problema Es más Te diría hasta que En su momento No vi que era una señal De Dios Después de terminar Este mensaje Hoy Después de terminar Este mensaje En la mañana Oré Y Dios me habló Y me dijo ¿Te acordás Lo que pasó Hace dos semanas Adolfo? Si Esa es mi pequeña nube Estoy anunciando Que la lluvia Que me pediste Va a venir Seguí orando Me emocioné Porque el levantamiento Era una pequeña nube Y ahí me lleva Al versículo Que está en Primera Reyes 1844 Que me encanta Porque eso me vino A mi mente hoy Dice así En Primera Reyes 1844 Anoten No hace falta Que busquen Busquen Después Lean esa historia Apasionante A la séptima vez Dijo Yo veo El profeta Una pequeña nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube del mar Y le dijo Ve Y dile a Acap Unse tu carro Y desciende Para que la lluvia No te ataje El profeta Oraban por lluvia Y dice No viene lluvia Y de repente Estoy viendo Parece Una nube Que el tamaño De mi mano Más o menos A mucha distancia Esta es la señal Anda a decirle al rey Que ahora Agarre su caballo Y se vaya Porque o si no La tormenta Le va a agarrar Hay señales Pequeñas Que muchas veces Dios no muestra No es lo que pedíamos Pero tiene algo Que ver Parece Y si nosotros No empezamos A valorar Esa señal Menospreciar Ese poco Esa pequeña nube Esa pequeña victoria Esa pequeña provisión Esa pequeña sonrisa Esa pequeño momento Es el lapsus Vamos a perder Lo grande Que le pedimos A Dios Tenemos que alimentar Es como cuando Vos encendes Una fogata Y hay una pequeña Chispa Y esa chispa Empieza Usted no ve En esos programas Tipos de supervivencia Donde Y dice Nomás Si chica la chispa Hasta que no sea Una llama Yo no voy a parar No hay veces Que necesitas Esa chispa Y empieza A soplar A soplar A soplar A soplar Y eso se convierte En un fuego En una fogata Y hasta puede ser Un incendio forestal Pero el hecho De haber visto Esa pequeña llama Ya te tiene Calentar el corazón Esa es la señal Ya está viniendo Seguí orando Seguí creyendo Seguí luchando Seguí levantándote No menosprecie Esa nube No menosprecie Lo que yo envié Si no solucionó Mi problema Parece que fue una gota En un mar Pero fue una gota Ya viene el caudal Yo no sé Que Dios te mostró Hace poco Que vos no lo viste Y hoy Dios te está mostrando Y te está diciendo Ese fui yo Esa señal Yo te envié Vos no te diste cuenta De una señal Dijiste un pequeño aire Para que siga aguantando Un poco más No, ese fue Mi señal Ya va a llegar Pero Tu lástima No mueve Mi mano Tu fe Eso es lo que me agrada Y cuál es un acto De fe Señor Hace lo que hizo Agar Levantate Sin ver el agua Sin saber Que Dios va a hacer Sin que te va a indicar El ángel Y anda Agárrala a tu hijo Y ahí Dios Te va a mostrar Esa fuente Pero vas a tener Que levantarte Si está bien Que llores Yo lloro Está bien Pero no tardes En levantarte Y salir Porque ahí Es donde Dios Va a proveerte Muchos me dirán No es mi situación Hoy Guarda en tu corazón Estas palabras Porque va a llegar A ser Y lo que están viviendo Hoy en esta situación Y muchas veces Ya están Hasta inclusive Entregados Ante la situación Y ya se dejaron Llevar Y ya no me importa Que pase lo que tenga Que pasar A mí me pasó Mil veces Como que ya perdiste Todo el control Ya no tenés Más ideas Ya no sabes Más dónde golpear Yo te digo una cosa Seguramente es Eso lo que Dios Estaba esperando Como para que Al fin Haga lo que Cristo hizo Agarrar Eso poco Que tenés Y levantar Tu vista Al cielo Y decirle Señor Mi provisión Viene Todo viene Mi justicia Viene Mi salud Viene Todo viene De ti No tengo Casi nada Pero multiplica Mi alegría Mi corazón Ayudamena Y cuando levantes Tu ojo Seguramente Vas a ver Esa nube Como yo vi Pasó Hace dos semanas Pasó Esa nube Y yo no vi Como una nube De Dios Yo no vi Como una señal De respuesta De que estoy En el camino correcto Estoy llorando Estoy creyendo Estoy peleando Y hoy entendí Que era una señal Hay una música Algo que dice No sé No, no Creo que canten ahora No voy a cantar yo Por amor a ustedes Ese famoso Veo una pequeña nube ¿Verdad? Del tamaño De una mano Eso es señal Que su lluvia Va a venir De ahí salió eso De ahí escribió El salmista De esa música Va a venir ahí Amén ¿Quién cree Que esa lluvia Va a venir en su vida? Yo creo ¿Cuánto va a tardar? No sé ¿Cómo va a tardar? No voy a hacer Ni idea Pero sé Que Dios Está ahí Y que no He visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mentí Y no estoy hablando De lo material Estoy hablando De lo emocional Estoy hablando De emociones De la sanidad Emocional De la gente Hay gente Que tiene todo Que no le falta Nada Pero hay algo Hay tristeza En su corazón Y no sabe Por qué Y busca Explicación Y no hay Hay gente Que está pasando Momentos de salud Difícil Hay gente Que está pasando Momentos familiares Difíciles Hay gente Que está pasando Momentos difíciles En lo económico También Y pide a Dios Y está siendo fiel A Dios Y sigue aguantando Y ya la lucha Es larga Y creemos No aguantamos más Y algunas veces Nos dejamos llevarnos más Y otras veces Parece que entramos En conciencia Y nos volvemos A desesperar Hay veces Que hay pequeñas Victorias Pero así estamos Y yo te digo No te canses No te quedes En derrota Agar se quedó En derrota Y Dios le dijo No va a ser así No es ni siquiera Por vos Agar Es por ese niño Al cual yo tengo Grandes planes Hay veces Que Dios No bendice A causa De otros Entienden Lo que iba a decirle Y por amor A esos otros Tenemos que seguir Luchando 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 Gracias por ver el video